Fuimos amigos, enemigos, amantes, nos odiamos, nos amamos, nos hablamos, nos dejamos de hablar. Pasamos de todo, hasta nos fuimos a vivir juntos. Ahora somos Mavi. Justo cuando creí que venía lo mejor, llega este puto encierro. ¿Qué es esto? Esta cuarentena es una prueba de fuego para todos, pero para los que tenemos pareja, más. Juro que si salimos vivos, pero sobre todo juntos de esta... Somos invencibles. ¿Qué pinche desmadre que tiene aquí? Ya no puedo con el cagadero de Manelic, o sea, por todos lados tiene chingaderas, vean. Ay, que eres muy ordenado, mi amor, te molesta mucho que esté tirado el baño, tienes dos manitas, ocúpate. Y cuando digo en todos lados es en todos lados. Buenos días, alegría, buenos días, acá, pulco. Todo, todo acaparado, todo. Todo es desmadre, todo es suyo. Lo que es esto de aquí. Mi novio seguramente ya está así, puto intenso, o jugando a squash, o alguna cosa rara. Pero ya, ya no la voy a hacer de a pedo, o sea... Paciencia, paciencia. Paciencia. ¡Hola! ¡Hola, Ori! ¡Qué gusto se ve eso! ¡Maldita! ¡Qué gusto! Es que yo tengo que ver a más gente, necesito una fiesta, necesito alcohol, necesito acción en mi vida. ¿Pero qué pasa que tengo ganas de pistear diario? Dije, güey, diario quiero tomar, diario. Tú por lo menos estás con tu novio, imagínate las que estamos solteras en nuestra perra casa, no mami. Güey, aparte, el niño que me gustaba de la secundaria, puso un local a un lado. Güey, me lo quiero echar, o sea, te lo juro, estoy buscando cualquier excusa para... A ver, si coges con condón, con guantes, con gogles... Si ahorita me dice, ¿qué quieres estar haciendo? Show. Show. Empecé dando con la gente arriba de... No mames que la marcha gay, no sé si la cancelaron o la pospusieron. Yo empecé el año con muchísimos proyectos. Güey, nuestra gira, íbamos a estar en un chingo de helados. Tenía literal jueves, viernes, sábado. Jueves, viernes, sábado. ¿No será que estar así ya va a ser como la nueva forma de vida? Ajá, como la nueva normalidad, ¿te imaginas? Muévete flotando como cosa divina, una bomba, reventando el show. A ver, espera, me voy a cambiar de spot. Espérate, es que ahí me iba a dar en la madre porque yo estoy medio peda. ¿Siguiéndome? ¡Estoma mi estomacona! ¡Estoma mona! A ver, déjame sacar una foto. Una, dos, tres. ¿Me reviso su piquete? ¿Otra vez? Esta araña ahora sí se pasó de verga. O sea, como nunca. Me duele como nunca. Me duele mucho. ¿Se está aquí? ¿Cómo han ajustado? ¿Se está aquí? ¿Se está aquí? ¿Se está aquí? ¿Se está aquí? Tienes asqueroso, asqueroso, asqueroso. Bueno, ¿ven? O sea, no estaba exagerando ni nada. Traigo todavía el puto veneno de esa mierda. Amor, no. O sea, tienes verde. ¿Cómo que? Verde con amarillo. Te lo juro, por Dios. Por Dios. Se ve peligroso. E infeccioso. Y contagioso. Ya, va. Ponte. No, mames. No, 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 mames. No, mames. Qué perro asco, amor. Uy. No me lastimes. No te... Me duele. Ya, 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 ya. Ya salió, ya salió. Y es que yo no sé si se le está saliendo el cerebro o le está saliendo una araña por ahí. Ay, yo no sé. Pero qué puto asco. Cuérdame. Si te estoy curando, como nadie te curaría en esta perra vida. En pocas palabras, mi amorcito, me debes la vida. Ay, cadena chica. O sea, si yo fuera hombre, quisiera andar conmigo o con una vieja como yo. Te digo algo. Me tienes hasta la madre. Wow, eso quería decir. La neta, la neta, acá entre nosotros, yo no sé qué haría sin manel. Bienvenidos al torneo anual de Jenga. Mi competidor. Ay, ¿cómo estás, pichi Yawi? Yawi contra el Casanova. Está duro ese tiro. No sé, no sé quién va a ganar que inicie este desmadre. ¿Ve a hacer trampa, perro? Ficha tocada, ficha movida. Ahí está, papá. A ver, ahí te voy. Dejemos esto tambaleando, no sé qué hago. Atleta, sí. ¿Pelido de incendio? ¿Pelido de incendio? ¿Cómo carajo se va a incendiar una lavadora si una lavadora tiene agua? ¿Quién va? Hijo de tu puta madre. Bueno. Ahí está, putillo. Ahí está. ¿No que no? Es mamón. Lo primero, la hago. Ahí, güey. Se me hace falta. ¡Shit! Voy a ver si está mi murciélago todavía por ahí abajo. A ver si él sí quiere una chela, al menos. No mames, ¿dónde se despierta? Se voy a ir sin mamá, cabrón. Mamón. No seas mamón, tiene buena boca. Se vomitó. Verga, neta, no sé si se está haciendo el dormido. Está pedo, está muerto, está desmayado. O sea, no sé. ¡Despierta, mamón! No mames, ¿movió? Movió una mano. ¡Chicles! ¡Salud! Nunca, 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 nunca ningún amigo me había despreciado una chelita ni nada. Nunca. Comadre, yuhu, aloha. ¿Cómo estás? Ya sé que estás en Acapulco. Yo también estoy en Acapulco. Estoy encerrada con Yawi. Esto es una llamada de emergencia, baby. Necesitamos vernos. Yawi está de un humor insoportable. Tengo el plan perfecto. El plan perfecto. Echamos unas chelitas, ustedes en su coche, yo en la banqueta. Con Susana a distancia, cabrón. ¡Oh, ah, ah, ah! Esto va bien tu empopa. Yo sé que te gusta la vida. Salud, va. Sí, ya. Como tú no te pones ya. ¡Hola! Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Ya me extrañas o qué? Ay, sí, a la verdad. G es mi manager y se encarga absolutamente de todo, todo, todo mi trabajo. Oye, cuéntame, ¿cómo va todo? ¿Qué show? ¿Qué, qué? Sé que estamos en cuarentena y todo, pero necesito que tú también te metas a hacer música. Más música. Necesitamos más, más música. Yo desde hace tiempo tenía la idea de hacer una canción con mi vieja. Creo que ahorita es el momento perfecto. O sea, perfecto. Yo ya había hablado esto con G. Yo me encargo de que en unos días te llegue un estudio ahí a donde usted está. Como Mane le dice a las chingonas, G es una perra. ¡Hola, Gina! ¡Hola! Pues aquí platicando con Yawi porque, pues, sabes que él tenía la idea de hacer una colaboración, una canción contigo. O sea, por mí ya tendríamos tres canciones juntos. Porque a mí sí me gusta hacer cosas contigo. ¿Qué te parece una armada? O sea, ya se me está ocurriendo hacer una canción así como de cómo inició los pedos que tuvimos, shalala, y al final, no sé, o sea, así como... No, tiene que ser una canción de amor, de perreo. Sí, pero que... Tiene que ser perra. Bien perra. Muy perra. Que la gente, que los haters se mueran. Que vean a Yawi y a Mane en todos lados y que se mueran. Listo, G. ¡Chao! 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 Bueno, a ver, podemos por primera vez en la puta perra vida en el día de hoy Hablar cosas serias. Yo sí que me iba a hacer un cabezazo. Primero escucha esa pregunta. ¿Indecente? ¿Qué te parece? ¿Indecente? No, puta madre. No me lo donas. A ver. No, 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 no. Cogemos y te hago masaje. Va. ¿Va? Pero ¿dónde es? ¿Juega? Sí, obvio. Masaje. Cogida por un TikTok verga. Soy una pendeja negociada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tienes que hacer así, después ponerte así, y después así, y después ponerte así. Buenos días, vámonos. Pero que me truje, chencha. No, te dije que dos en uno. ¿Cómo que dos en uno? ¿Qué? ¿Qué? Ya vámonos en cuarto. Dos PM para ser exactos. Manelic. Ahora les muestro. No vayan a despertar a la damisela. La bella durmiente. Te hice de comer. Amor. O sea, ¿qué no estás viendo que estoy dormida? ¿Por qué no respetas el sueño? Es muy difícil de entender. Amor. Ya voy. Ya, amor. Diez. ¿Me hace diez minutos? Amor, me has dejado solo todo el puto día. Uy, discúlpame por no levantarme temprano y no tener absolutamente nada que hacer en el día. Amo cuando duerme, pero que no mame. O sea, qué putas horas son estas. Estoy de acuerdo que no tengamos nada que hacer, que no tenemos nada que... Pero, oye, ¿me dejas solo? Mañana que no les sorprenda que mis amigos estén aquí. Uy, qué pesado. Bueno, a ver, me voy a despertar. Hagamos algo... Entretenido. Rebota, rebota, rebota y sube. Rebótalo hasta las nubes. Que todos te están viendo y no saben qué carajo estás haciendo. Rebota, rebota, rebota y sube. Rebótalo hasta las nubes. Que todos te están viendo y no saben qué carajo estás haciendo. En vez de pelear con Mane, o sea, cualquier cosa, ya le digo, hagamos un TikTok y se alegra. TikTok suicida. ¿Pueden ser preguntas de hombre o cosas de...? De pareja. No. Ajá, va. ¿Preguntas suicidas para novios? ¡Ay, tengo muchos! Número... Mi número de día de cumpleaños. ¡No mames! Cinco, cuatro... ¡Once! Tres, dos... ¿Cómo que once? ¿Otra pregunta? Sí. Esa era la fácil. ¡No! Nombre y apellido de mi papá. ¡No mames! Cinco, cuatro, dos... ¡No mames! ¡No mames! ¡Uno! No soy tan pendeja como está apareciendo en estos momentos, solo que me pongo muy nerviosa. Ya esto ni siquiera es para TikTok, esto ya es por ver. Esto ya es guerra, obvio. Preguntas estúpidamente suicidas para novios. Nivel experto. Nivel experto. Pregunta número uno. ¿Cómo es el nombre de mis dos sobrinas? Cinco, cuatro, tres... ¡Va! Espérate. ¿Qué? Espérate. ¡Muy tan madre! ¿Qué? Escucha. Ya, güey. Si no fuera importante, neta, no te estaría jodiendo. Ya sé que es cuarentena y todo, güey. Pero ya neta, estoy pensando en hacer una pendejada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella lo único que no sabe... Ella es el peor puto amigo que existe. ¿Usted está bueno para una pendejada emergencia? ¿Cómo van a ir el destino? O sea, no sé ni por dónde. O sea, estoy a punto de llamar a la policía porque no sé si algo le pasó. ¿Quién va a mantener ese niño? O sea, ¿quién más? Yo. Ay, se terminó el video y te quedaste con ganas de más. Haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada, pero nada de MTV. ¿Listo? Ya. Suscríbete ahora.